También me compré este set de brocha de Sonia Khashog, que estaba en rebaja en 50% y me costaron más que 20 dólares. Y yo las toqué, claro está. Y trajo pues la brochita de polvo, yo me imagino que esto es como una brocha de foundation, la brocha de rubón, la brocha de base, de concealer, de sombra, para la crease, para blending. Y entonces trajo esta, que yo creo que es como para la esquinita del ojo, un pencil brush y una planita pequeña. También, poco a poco, he podido obtener las brochas de Wet n Wild nuevas. Y si no llego a conseguir, oh, esta es la brocha que me vino con las dos esponjitas negras, que es de la manica de cream. Yo tengo más brochas de esta, si la consigo, no sé. Pero tengo que es la de, supuestamente rubor, pero esto ya lo utilizo para contorno, que son las de Wet n Wild nuevas. La Small Stippling Brush, la Large Stippling Brush y la Flat Top Brush de Wet n Wild. Tengo, pues la, la, pues, la de sombra normal, este, tengo la del concealer, tengo dos, tengo la más pequeñita y esta. Es que la tengo por todas las, porque la uso a diario. Eh, como, y aquí todo esto está lleno de cosas, vamos a ver si le damos uso. Yo me compré esto, que es para aclararme las cejas, como me estoy aclarando el pelo, pues, este, me estoy aclarando las cejas poco a poco. Eh, me compré dos, este, sombra de la, ve, ah, ¿cómo se llama esta tipa? De la Vegas Night, esta, la glamurosa compré. Eh, me he estado comprando mucho tratamiento, estos de coco, de la marca Farmer, son un éxito total, de verdad que sí. Aquí han regalos que mi esposo me hizo para aniversario y San Valentín, que fueron juntos. Otra cosa que me compré, ustedes saben que yo soy loca con estas brochas, que las pueden conseguir en Walmart, de la marca Lab 2. Y ustedes saben que yo tengo varias de ellas ya. Y la única que he probado de esta marca es que... Gracias. Me acabo de aplicar el bronceador y el contorno. Eh, me sellé, como pudieron ver en el pequeño videíto, eh, que utilicé el, eh, el NYX HD Concealer. Me lo sellé con el polvo de Air Sprung. Eh, las cejas ya me las hice, me encantan, de verdad que me encantan. Eh, voy a pegar el arco aquí. A ver, a ver, a ver, dejame, espero, aplicarme el rubble. Rubble, rubble. Eh, yo voy a hacer un, un sorteo. Ah, pero voy a hacerlo de cosas que a mí me, que me han encantado. No va a ser muy grande, obviamente, porque, pues, piensas hacerlo uno, ah, muy grande. Ya cuando tenga más suscriptores Pero quiero como que Hacerle un pequeño Un pequeño este Como sorteo Como de Como de aprecio Por el apoyo Por siempre estar ahí Aunque sea pequeño Pero pues Estoy utilizando El highlighter Que les mostré The essence Y Y es en crema Pero se vuelve en polvo So Vamos a ver como esto va a trabajar Voy a utilizar El iluminador De Mary Lou De la bomb Voy a sellar ese iluminador I like it Voy a utilizar Les voy a mostrar las paletas Que he obtenido Las de farmacia Obtuve la edición Que sacaron Solo para Walmart Que esta Que esta aquí Es Nude Awakening Y esta es La Bare Necessities Y voy a utilizar esta La La Nude Awakening Voy a aplicarme En la cuenca Este tono Vamos a ver Que tal ¿Vale? Gracias. Tiene una pigmentación Brutal Miren En el párpado móvil Voy a utilizar Este color Es como un color rosita Como con Brillo Me eché un poco del negro Literalmente solo todo lo toqué No lo No como que metí la brocha Y hice así Dos Slice Los Es Lótus ¡Gracias! 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 Así me hice los ojos Fáciles, simples No me quise hacer delineador Porque en realidad No lo quiero hacer Pero pues así quedó Es súper, 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 súper Súper pigmentada Literal Anyway, so esa fue una de las que compré También compré pues la que sacaron Es así, en este formato Que la pueden conseguir en Walgreens Y esta es Coming in Latte Y esta es súper pigmentada Compré la Nudes Rock The Rock Nude La de Maybelline Súper pigmentada Me encanta Y por última me compré la de Milani En el tono ¿En qué tono tú eres? RSD Elements Que es la que tiene en anaranjado Me encantó Y por último van a ser los labiales Que he comprado bastante de ellos Me compré de la línea nueva De NYX Lo lingerie O lingerie Como se llame Compré el Teddy Compré el corset Compré Estos dos ya los he probado Y compré Embellishment Compré dos Teddy Voy a tener que devolver este Este Teddy Sí, voy a tener que devolver este O quizás lo ponga ahí en el sorteo No sé Quiero trocar el Embellishment Este Tiene un olor como A pega Y yo quería este color Porque es un color Como Como topo Es así El color Corset es este Y es ese El color Teddy Es este Compré este Labial que sacó El nuevo Elf Y es en el color Touch of Nude Y es un color precioso Y es ese Que está ahí De la marca También de De Los sweats De NYX Tengo otro Lo tengo en la cartera Pero este es en el Tono Sandstorm Y también es bien bonito Se van a dar de cuenta Que muchos de los labiales Que compré Son en estos tonos A mí me encantan Los tonos así Este tono Es en el tono Cherry Skies Es ese El otro Que compré De los sweats Fue este En el tono Kitten Hills Otro Liquid stain De la marca De Ulta Es este En el tono Spirit Y ya Estos En los tonos Rosados Y este Es en el tono Vivid Que es como Un color Mauve De Essence Me compré Dos Este es En el tono Beauty Secret Viene en este Formato Así Y es este Que está ahí El otro Es Almost Real Y es este Que está aquí Y por último Estos dos De Essence En el tono Barely Dare Es este Que está ahí Arriba Este Y por último Es este En el color Naturally Beauty Y pues nada Este es el ¿Cuál fue? Embellishment Y es ese Y de verdad Que me encanta Nada Esto es Absolutamente Todo por el día De hoy Espero que les haya gustado Si quieren ver Algún video De algunas cosas Que haya Mostrado En el tutorial No duden En dejármela saber Y Espero que no Los haya aburrido Con el Video Este Demasiado De largo Pero nada Si quieren ver Un video En específico Como les dije No duden En dejármelo saber Y la voy a estar viendo En un próximo video Buen ¡Gracias!